Comenzó todo con un cursado, con un proyecto final de una materia que nos propusieron seguir realizando un programa más extenso que ya le sirva a la institución para tener una mayor organización de la información que ingresaban en los registros. Y aparte, también durante el cursado nosotros tuvimos unas visitas a la Ciudad de los Niños, donde compartimos un día con los chicos y bueno, nosotros conocíamos un poco más cómo era la institución. Este siguiente año también seguimos realizando el programa y seguimos realizando las visitas, que este año también ya llevamos a cabo una. Un aporte muy grande, bastante grande, porque te saca un poco más de lo que es la universidad, solamente venir a la universidad y recorrer un poco más, muchas más realidades que yo personalmente no conocía y no estaba al tanto de eso. ¿Son varios los estudiantes que están participando de este proyecto? Sí, somos varios. Este año hemos sumado muchos más chicos y suponemos que el año que viene iremos a seguir sumando estos próximos tiempos que se acercan. Y en estos días se están colaborando también con la campaña para sumar padrinos y madrinas. Exactamente. Hoy, por ejemplo, comenzamos una campaña para dentro del ambiente de la universidad buscar más padrinos para poder ayudar a esta institución que la verdad que hace muy bien a la sociedad. ¡Gracias!